¡Hola chica! El día de hoy vamos a realizar este maquillaje de Chucky para este día de Halloween. ¡Acompáñame! ¡Santito B! ¡Sean bienvenidos a un nuevo video de... ¡Santito B! ¡Santito B! El día de hoy vamos a elaborar el maquillaje de Chucky. A ver, dile a las chicas cómo es la cara de Chucky. ¿Y quién eres? ¿Soy quién? ¡Chucky! ¡Soy Chucky, chicas! ¡Chucky! ¡Eres un Chucky! ¡Vamos a elaborar este maquillaje! Primero que nada vamos a limpiarle la carita. Suavecito para que este huele rico, ¿verdad? Unas suelititas. De estas chicas se las recomiendo, la verdad. Están súper gruesas, no tiene tanto alcohol, tiene un aroma súper agradable. Y sobre todo porque con poquitas suelititas lo limpio. ¿Huele rico? A ver, ¿huele rico? ¿Las chicas quieren saber si huele rico? ¿Eh? ¿Sí? ¡Qué rico! ¡Leli Choco, chicas! ¡Choco! ¿Están listos para maquillar a Davidito? ¡Sí! ¡Listo! Bueno, vamos a utilizar estos que son de varios colores. De hecho, tenemos de varios. Verde. Rojo. Bueno, son muchísimos colores por lo más principal que se puede utilizar. A ver, ponte mi amor. Así. Ponte con las chicas. Y le vamos a hacer un circulito. Así. A ver qué tal nos queda, ¿verdad, Davidito? Ajá. No te vas a mover, ¿verdad? Porque tú eres chucky. Y se lo vamos a rellenar. A ver, Diego. Ahorita la vamos a asustar a la chica. ¿Sí? Dile, que te va a asustar, chica. Dile, que te va a asustar, chica. Cierra tus ojitos. Así. Abre. Ahora, con una brochita, lo vamos a difuminar. Para no picarle el ojito al niño, porque se mueve. Y se mueve. A ver, voltea con la chica. Vamos aquí. Y después le vamos a poner rojo. Cierra el ojito. Otra. Voltea conmigo. A ver, lo esperamos, porque ese niño ya se cansó, ¿verdad? Pero lo que le voy a hacer, chicas, es de que le vamos a poner tantita sombra para más fácil. La sombra naranja, porque lo tengo como rojo. Bueno, aquí tiene una rojita. A ver. Voltea para arriba. Voltea para arriba. Cierra tus ojitos. Y le vamos a poner... A ver, ¿qué es de qué color es? Le pongo naranja. A ver, la otra cejita. De naranja. Voltea con la chica. Así. ¿Y tú quién eres, niño? ¿Eres un chuki? Eres un chuki. Ahora, voltea con la chica. Así va. Vamos a hacer la línea esa. Enseñesale a las chicas, Asira. Mira, chicas. Y ahora van a hacer una línea así, porque son unos chuki. Y una línea así, que se va a atravesar para acá. Y otra vez hacia abajo del labio. Ahora vamos a poner este negro. ¡Guau! Ahora, chicas, vamos a hacerle esto. Punto, 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 punto. No te muevas, ¿eh? Y lo vamos a unir así. A ver. No te muevas, hijo. Y lo acércate con la chica, porque te mire. Así irá. A ver. No te muevas. A ver. Ponte así. 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 No te muevas. ¿Cómo vas a verle la cara a Chucky? No, chica, chica. No te muevas. No te muevas. A ver. A ver, Sira. Vamos a hacer esta, la de Chucky. Ajá. Así. Ándale, pues. No, ya no te muevas, porque si no, a la chica van a decir. Ah, ese niño no se deja. No te muevas. No te muevas, David. Aquí no te muevas, porque tiene que salir bonito, ¿eh? No te muevas. Así, así nomás. Más seriecito. Espérame. A ver, ¿otra? ¿Otra? Así. Así. Ándale, ya. No te muevas. Así, porque si no, va a salir como payaso. A ver, pues. No te muevas, hijo. Papá se va a enojar si mira el video que te están moviendo. Y ahora, vamos a poner estos plantas y a ver, ¿por qué? Así. ¡Ahí, te muevas. Mami, este es Chucky ¿Vas a estar pintando como Chucky? ¿Sí? Sí No te muevas, pues No te muevas Mira la chiquita, mira Ahora sí, a la cara de Chucky ¿La cara de Chucky? A ver, no, ya ¡Bravo! ¡Bravo! Quedó súper padre el maquillaje de Chucky ¿Cómo hace Chucky enojado? ¿Pero cómo hace la cara fea? ¿Y vas a pedir, Hi-O-Wee? ¿Sí? A ver, mira ¿Y cómo quedó la mamá? ¡Hola, chicas! Mira, también él me realizó este maquillaje Ok, chicas El niño los va a maquillar A ver Espérense, chicas Ok, está maquillando Esa toallita ¿Verdad? Así que los invitamos a que se suscriban En la parte de abajo Denle like Y hasta la próxima ¡Adiós! Diles adiós a las chicas ¡Adiós! Estamos en el canal de quién ¡Ti! De Santi ¡Santy! ¡Tube! ¡Santy! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, soy Chucky ¿Están en ella, amigo? ¿Están en ella, amigo? ¿Están en ella? ¿Están en ella? ¡Santy! ¡Adiós! Adiós.